¡Sacándola del parque diario! ¡El que no falla! ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. ¡Ya conoce su nombre! ¡De pie para recibir a... ¡Lacando ustedes! ¿Cuál es su nombre? ¡El nagüero! ¡Buenos días, Helviz! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos! Si hay algo que me caracteriza es analizar el... ¡Tu felicidad! El punto de vista del dominicano. Fíjense que lo hacemos en diferentes aspectos por temporada. Pero hay algo, por favor. Atención a los sociólogos. Atención a los psicólogos. Atención a todo aquel que de una manera u otra quiere aprender sobre la conducta dominicana. Yo le traje hoy algo que se titula El origen de las cosas. ¡Cómo! Porque si usted ve a una gente caminando en Estados Unidos y le dio para caminar, allá es normal. Si usted ve a un dominicano, olvídese que algo pasó. ¿Cómo? Entonces yo le traje a ustedes algunas conductas para que ustedes sepan cuál es el origen y el por qué está sucediendo eso. Por ejemplo, un hombre que de la noche a la mañana empieza a levantarse temprano, a hacer ejercicio y bajarle a la bebida sin previo aviso. Júren ustedes que lo llevaron hace menos de cuatro días por emergencia con los pies delante. Lo vipearon, lo vipearon. Ningún hombre, porque la mujer, tú sabes que si está rebajando y se dio un tinte fue que se dejó. Pero bueno, la mujer que arrancó a rebajar, se dio unos rayitos, estaba por el marido. Pero si tú era un tipo que andaba contigo para arriba abajo y de la nada, tú lo ves que se está levantando a las seis de la mañana a correr. Y cuando tú lo ves, la mamá bebe agua. Sí. Búscalo, que él no se lo quiere decir a nadie, pero lo llevaron de un sulto por emergencia. Lo vipearon. Eso que está pedido. Está pedido por los carmelitas. Está para cualquier momento. Fíjate que el hombre no anunció eso. Es hombre, ¿no? De cubre llamó a tu hijo. Y tú no sabes que ayer me llevaron por emergencia y yo me tuve el morir o no. Vio la luz al final del túnel. Es que para un hombre a mi ti que está poniéndose viejo, eso es lo más grande. No, puede ser joven. Pero mira, puede ser joven. Puede ser joven. Un amigo de boli me dijo, cuñada, yo entré al baño y vi negro. Yo dije, vengo ahora, fui a corazones unidos. Jovencito con cuarenta y cuarenta y cuarenta. El hombre es asusto, no lo anuncia. El hombre es asusto y dice, pero fulano está ahora haciendo desportes todos los días y le bajó a la bebida. ¿Y qué pasó? Y él calladito. Eso es lo que la vida sana, la vida sana es buena. Mi amor, ni que te llevaron por emergencia. Tenía un paíro, te fuiste al negro y ella te dijeron, mire, usted está vivo para un fin. Eso sí, amor, pero la mujer no. Sí, tú ves que la mujer hizo eso. Ajá, ¿qué pasó? Nada más pregúntale, cuando ella está tomando un recetito, usted está viviendo un chingado. Pregúntale, ¿y el marido tuyo en qué está? Día, Ñegra. ¿Qué es con la reglieta? Ese, muchacho. Ahora es que yo soy mujer. Ahora es porque yo me encontré conmigo mismo. Ahora sí yo voy a salir a camión, porque yo estaba ciega toda la vida. Le hizo 20 años. El estono ese. 20 años que el muchacho estaba ciega. Felizmente divorciada. Y él, yo no sé, él se buscó una por ahí. Nunca dice se buscó una más buena que yo. Un troco loca, un troco loca. Tú sabes cómo es, que él te va a gustar la que no sirve. Y le dice, se vea la mujer que anda por ahí, buscó una más joca. Porque tú sabes que no se... No se sabe, es ridículo. No se sabe, es ridículo. Porque se buscó una biencita. Aja que él va a ser mi amor, gozar. Gozar, lo que pueda. Porque no hay una vena más fea que un viejo ridículo. Pero ella tiene una faja colombiana, ocho, seis más chiquitos. ¿Qué es lo que se veió, ridículo? ¿Qué es lo que se veió, ridículo? ¿Qué es lo que se veió, ridículo? ¿Qué es lo que se veía, ridículo ahora? Porque es un poco batería nueva. ¿A él no le da vergüenza andar con una niña que parece hija de él? Ay, Dios, por ella que tiene que dar vergüenza. Y la vieja con unas uñas de carne de b. Eso es increíble. Otra de las cosas. Persona que usted vio que va a parar un retiro de tres días sin celulares ni redes sociales. Su pareja tenía todo recogido y lo iba a botar de la casa. ¡Ya lo sabe! Tú el que se va para un retiro de tres días, se le está jodiendo el matrimonio. ¿O le descubrieron algo? Los retiro en pareja, no somos parejas felices. No, y yo no he dicho... Es reencuentro. Pero que yo nunca he visto dónde está la felicidad de andar sin celular. ¿Dónde está la felicidad? O sea, ¿qué te hace feliz sin celular? En una roma, en casa de diablo. Una cosa que a uno se le queda en su casa y por la esquina va uno como con una ansiedad. Exacto. Ya lo sabe. Cuando tú vas a la cita de la visa, tú sientes que tú te estás muriendo. Desnudo. Uno lo encuentra desnudo. ¿Quién le dijo a los expertos que tú encuentras la felicidad sin el celular? Yo te habrá a ustedes como más motivados. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ahí va, ahí va. Pasa de pecuniarios. ¿Y tú? Cuidado. ¿Y tú? Materialista que es metalizado. Esperemos que le llegue. No, ningún materialista. Ningún materialista. No, lo que no hace que la... Mírame. La rutina del nagüero. Me está sacando la lágrima. La rutina del nagüero me está sacando la lágrima. Nada de fortuito. Nada de fortuito. Otra de las cosas, para que ustedes entiendan que el accionar del dominicano tiene un origen. Nada es de gratis. Persona que el viernes le dijo a un amigo o una amiga, cuando tú llegas al sitio, mándame dos fotos panorámicas. Persona que júrele a usted que estaba haciendo bulto creyendo que estaba para afuera y estaba en su casa. Nadie que esté saliendo para un sitio le dice a otro, mándame fotos de tu sitio. Es verdad. Y lo chulo es el caso. Yo vi una descarada en Facebook. Que puso el viernes, publico esto y abandono las redes. Una foto de esa mano. Y abajo yo le puse mi amor, tú te en tu casa. Pero y que fue de ustedes que me dijeron una oportunidad de que por qué, maldito. Si tú ves que yo subí, estoy en Dubái. Vi que me viste en Dubái. Encontré con fulano en Dubái. En el supermercado. Encontré derivar en Olé. No, mi amor. No fue en Olé. Claro. Otra de las cosas. Le tengo una idea a ustedes. Está bien. Que es para que le donemos a todos. A José otra vez. No, pues, otra vez. No, para el carro ya, para el final. Claro. No, lo que pasa es que yo no quiero que José se... Tú estás dispuesta. Yo fui con lo propuse. Lea tu WhatsApp. Ahí está. Entonces, arranca. Claro, miserable. Tres pesos. Eso es Chele. No va a hacer nada en él. Si va, dale corazón. José, José, cuenta con mi amor. Ay. Yo le tengo un llavero a José. Mira. Pero una cosa linda para su carro. Oye, Malita, ayuda. ¿Qué tú prefieres? ¿Qué? Dale a José o entregarle tu cuerpo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tienes que pegarle el cuerpo. Ayúdame. Ayúdame. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La segunda te sale más cara. Dale cuánto. Porque ya está dispuesta a endosar la deuda. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a hacer algo para otra vez. No, 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 no. Tú no le estás diciendo un monto. Tú no le estás diciendo un monto. Tú no le estás diciendo un límite. Le vas a salir más caro que la dan costa. Le vas a salir más caro. Sí. Miren, muchachos, otra de las cosas para que ustedes entiendan el origen del por qué el dominicano tomó a accionar. Si de la noche a la mañana usted ve que un hombre sin nadie decirle nada empieza a subir fotos de su esposa y con su esposa a las redes sociales, a su estado de WhatsApp, júrelo que ese hombre tuvo que hacerle la prueba a un niño y decir que fue negativo. Mira, no hay cosa que recoja más a un hombre que cuando el hombre le hace la prueba a un niño y sale que no le... ¿Vuelven a hacer? Porque él llega como una boca a la esposa. Mira, mira tú que decías, tú que decías, mira tú que decías. Tú que querías hacer tipo inventando. Lo que pasa es que él no se da cuenta. Él embarca el isopo, el isopo que le conozco el que le metieron al hombre. Entonces lo quiere subir a las redes, pero él tiene 17 seguidores. Sí. Para lo que me tiraron, para todos los que me tiraron. No, mi amor, porque 10 de esos somos tu familia. 17. ¿Qué no se da cuenta de algo? 17 son compañeros de trabajo. Él tiene dos problemas. Lo que pasa es que él atendió el más grave adelante. Es verdad, él demostró que el muchacho no era de él. Y ella se le cruza el brazo y dice, ok, para que tú me explicas ahora, tú me juraste que tú no estabas con ella. Exacto. ¿Para qué le hiciste la verdad? Porque tú dudas. Ustedes te dicen, espérate, porque no era de eso que estábamos hablando. Estábamos hablando de que tú jurabas que ese muchacho era mío. Porque ella deduce y dice, tú demostraste que el muchacho no es tuyo. Ahora, tú no demostraste que no estabas con ella. Y ella te dice, no, no. Porque la duda. Que ahora tú cambiamos el tema. Ustedes ya estábamos discutiendo por el niño. Por el niño. Y yo tengo la razón. ¿Le sale mejor que el carajito sea de él? Sí. Claro. No, porque ese tema. Porque si el carajito es de él, si ella cree que va a amarrar al hombre mío con un muchacho. Es ese hombre mío. Es un alma de doble fila. Ahora, si el carajito no de él, está en problema. Va por un retiro. Va por un retiro. Va por un retiro sin celular. Otra de las cosas. Si usted pasa por un hogar y ve a un hombre abrazando a un perro con los ojos aguados, jure lo que en la casa le tienen todo recogido. El hombre que se despide de un perro, jure lo que ha botado de su casa que está. No, o está ensayando, está ensayando para dormir con él. Que no le toca ni visita semanal para los hijos. Eso es como cuando... No hay cosa que te desoriente más que te nieguen en la visa. A un primo mío le dan la visa. Y yendo a la puerta, él cogió por otra parte. Ay, no. Por dónde... Ay, no. Caballero, la salida. La salida. La salida. Él volvió a donde salida. Él por dónde salida. Caballero, él dice salida. Pero cómo salga. Ahí dice salida, yo no se leo. Yo le pierda. Despierta en la avenida. Ve, díselo tú, mamá. Ve, díselo tú, que yo lo tengo. Ahora no. Porque le dio baila en el barrio. Me voy de este barrio a que... No, y vendió. Él vendió. Él tenía un carajo. Este barrio a que no se me voy. Que yo no sé por qué ese sol pica tanto. Pero es verdad. Usa los ojos. No, pero por lo menos ahora, como está lejos, hay mucha gente que nadie se da cuenta. Por ahí en la Gómez Filay. Cuando era la Gómez, que todo el mundo pasaba. Pero mira, fulano. ¿Cómo te fue? Y fulano así. Señores, y los guardias de ella de la embajada son psicólogos. Ellos te ven con todas saliendo, si te la negaron o te la dieron. Sí, te toman por el hombro y dicen, tranquilo, tranquilo. Así mismo. No tengo un primo que la pidió de veces, te dice. Sí, sí, sí. Los que cuidan los vehículos afuera, que tú le pagas a los parqueos, ellos tienen apuestas entre ellos. Sí, sí. Te lo juro. Y a la chiquita que no. Se da ese. Ese. Ese la tiene. Le negan la visa y él preguntaba a todo el mundo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vemos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y la preocupación. Gracias, ¿cuánto es de qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? La preocupación del que le llega la visa, que es una gente normal, que no es ni empresario, ni altito, es la llamadera, Vertigo, Vertigo, vuelve para acá, Vertigo, pero vuelve para acá, porque Vertigo hubo que depositarle un dinero para hacer que él tenía oro. Dice, Vertigo, vuelve para acá, no te vayas ahí con esos cien mil. Dice, mamá, ¿dónde estás el día? Él nos elijo todos los cien mil pesos que se le depositaron. Lo grande es que hay gente capaz de muchísimas cosas por una visa que uno ni se imagina. Pues yo conocí un caso de uno que le dijo a su mamá, o me saca la visa, o a partir de hoy quedo loco. Oh, pero sí, espérate, espérate, y él estaba estudiando. ¡Es un secreto! ¡Es un secreto! Pero tú sabes lo que hizo. Oye, él estaba estudiando en la UAS, en los tiempos de que hacía mucho lío, y los 12 años, y él estaba estudiando derecho, y salió con su corbata, unos zapatos, puesto un malete en cuero. Me voy, y se fue caminando para la universidad. ¿Qué tú prefieres? Yo se lo voy a ver. Mira, ¿a qué tú prefieres? ¿Llenarme los formularios o ser la mamá del loco? No, pero ya tuve que salir a hacer la visa. ¿Puede que sabe? Ya tuve que saber. Lo último que le hizo fue, lo último que le hizo fue, que la señora testigo de Jehová, y había una reunión de los testigos en su casa, y él salió. ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Toy rajado! Me dio un machetazo, estoy rajado. Y yo, todo el mundo buscando la sangre. Y yo, ¿qué tengo sangre? ¿Por dónde está? Y se volvió y dijo, yo no tengo sangre, pero yo siento un rajado. ¡Ay, mamá! ¡Tú hubo que dejar a la vez! ¡Ay, mamá! La ciudad de la Granidad, la ciudad de la Granidad. No, 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 no... Lo tengo atrás, iba a decir, yo no que tenía la historia. Y ya no, ya no, yo no tenía la familia en Estados Unidos. ¿Cómo? Más, no, 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 no. lamentablemente pipe estaba casado con una señora no vidente y ella era cristiana yo quiero que ellos hacían reunión de no videntes cristianos y para el abrazo de la paz se mandaba miren otra de las cosas para que usted entiende el origen del proceder cuando esté un dominicano si una mujer te dijo a ti con la cuestionante hasta cuándo tú vas a estar mandando temprano y trabajar para otro haciéndole dinero para ser otro más millonario jura lo que no se le están vendiendo el hotel no hay cosas que quieran motivar a uno más que esa gente que no se le están vendiendo los productos que son los únicos ricos que quieren que tú te hagas rico aunque no tengan tú dices bueno yo estoy pensando ir a llevar ese proyecto esa gente mañana quieres cambiar tu vida no te gustaría ganarte hasta cinco mil dólares se me murió tática si tú sabes que te ayudaría tener 400 empleados debajo hay gente que se conforma esa quiere que tengan 400 empleados debajo de ella pero hay jefes que se conforman con tener una sola empleada debajo tú estabas loca por decir eso no yo diciendo lo que me pueda o el que me pueda cargar yo sigo saliendo con anemia por suerte por suerte nadie me gusta y vos estás jodona porque la carga cualquiera la ha cagado sí ya ahora ella come justificándose ¿cómo es ahora? esto es lo que uno se lleva sabía 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 ay uno como quiera va a morir el médico me dijo sí pero este hoy hoy a los días este hoy hoy es mi día libre hoy es mi día libre hoy es mi día libre yo le voy a dar todos los días y todos los días y se lo pivo no no y la vida es más que eso no y la vida es más que eso si tú preguntales pero en todo el medio que esto sí yo podía sí 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 pero le estoy echando limón a dos libras a dos libras sí pero no le echar sal pero no le echar sal realmente la chaga no se pone en cultura es tan cultura de comida es la sal baby yo estoy comiendo bien pero no me voy a dar a la fonte y sin tú preguntarle nada sin tú preguntarle nada ya te dice no he comido nada en el día entero de hoy sí sí no y el chicharón te dice pero con yuca mira que con yuca no me lo he dejado ah porque si fuera con arroz pero con yuca no le eches sal porque la sal tiene líquido mi amor pero le echaste mantequilla pero y yo que tengo que ver y además que yo tengo involucrado ella tiene una justificación sentimental ¿cuál? ay yo voy a comer ningún hombre se merece y yo me sacrificé ya me lo fui de tu misma cuida tú misma que dijiste ya me pasé ya me pasé con total a mí nadie me va a ver el blumen es que me quiere me quiere aceptar como soy ay, pero te operaste no es que no te quiera ya hiciste tú me fuese no lo eche por la bola mira por último para que usted entienda que el accionarle a los mexicanos no es casualidad y todo tiene una procedencia el empleado que usted ve que saliendo de su trabajo a las 5 de la tarde hora pico coge para el parqueo se mete en su carro lo prende y se recueta para atrás es un empleado que vive en la ciudad de Juan Bó ay no si si, si en la ciudad de Juan Bó vive él dice si yo me voy ahora voy a llegar como quiera a las 9 pues yo me voy a esperar a las 8 y media una gente que a las 5 porque el empleado el empleado sale sale como un flash loco ya lo sabe cuando tú veas que le dices no, no, no tranquilo que yo voy a hacer una llamada ahora yo vi un muchacho que vivía en la ciudad satélite y cuál es la ciudad satélite usted no sabe cuál es la ciudad satélite una vaina un proyecto que hizo el PLD de aquel lado que es un apartamento y él le dijo a la mujer a la mujer lo inauguraron por Zoom para salir de eso no pelearon por el apartamento para que tú para que tú tengo ni idea si era lejos hay que decirle a la gente a ti te salió uno ¿cómo? no, no a mí no a mí no ¿por qué? ¿quién me ha hecho uno de eso? te salió un apartamento antes de esa prillo ¿por qué? y él mismo hablando con la mujer le decía te soy sincero guardarme desayuno y cena y la policía pero porque dice tú has visto el tapón que hay cruzando eso es igual que el que le deben se inventa fecha ¿cómo así? pues sucede que este muchacho Miguel Ortiz ya tenía un programa Dios mío y tenía un atrasito leve un atraso y entró el camerino un atrasito leve con los empleados y entró el camerino y qué sé yo quiso poner una conversación rando, rando Dios mío ¿ya cómo que estamos hoy? le dice un empleado 47 de negros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!